Se olvidará Dios de ti, Él nunca se olvidará de ti, Él siempre te buscará y te llamará. ¿Qué miras de sentir, Señor? ¿Qué miraron tus ojos en mí, Padre? Si yo soy un pecador delante de ti, amado, ¿qué miraste en mí, Señor? Aquí estoy delante de ti, Jesús. Hoy me pongo en tus manos, amado Dios. Hoy te entrego mi vida, Padre. Haz conmigo lo que tú más quieras. Aquí estoy, Señor. Delante de ti, amado. Fórmame más, Señor. ¿Qué miraste en mí? Que miraron tus ojos en mí, si yo no soy digno de ti. Pues delante de ti, está un pecado. que miraste en mí, si yo no soy digno de ti. Pues delante de ti, está un pecado. Miraste en mí, si yo no soy digno de ti, amado Dios. Mi corazón, cuando nadie me amó. Tú creíste en mí, si yo no soy digno de ti. Tú creíste en mí, cuando nadie me amó. Miraste en mí, si yo no soy digno de ti. Tú creíste en mí, Padre. Miraste en mí, Padre. Lo que nadie es miró. Tú miraste en mi corazón, amado Dios. Tú miraste, Padre. Lo más profundo de mí, Señor mío. Aquí estoy delante de ti, aquí estoy delante de ti. Aquí estoy, papá, levántame cada día más, levántame, Señor. Que miraste en mí, que miraron tus ojos en mí, si yo no soy digno de ti. Pues delante de ti, está un pecado, que miraste en mí, que miraron tus ojos en mí. Si yo no soy digno de ti, si yo no soy digno de ti, pues delante de ti, está un pecado. Miraste en mi corazón, cuando nadie me amó. Miraste en mi corazón, cuando nadie me amó. Cuando nadie me amó. Tú creíste en mí, cuando nadie me amó. Aunque nadie me amó. Aunque nadie me amó. Aunque nadie me amó. Aunque nadie te amó. Pero Dios te amará. Aunque el mundo te desprecie. Dios te repujerá. Dios te repujerá. Dios te repujerá. Te levantará. Para formar en ti, un adorador. Adórala al Padre. Adórala al Padre, adórala al Padre. Cuando nadie me amó. Cuando nadie me amó. Tú creíste en mí Cuando nadie me amó 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 Dios ha creído en ti Por eso te levantó Para ser un triunfador Pedro se acercó a Jesús Y le dijo Muchos están yendo Señor Muchos se van Jesús le dijo Tú también quieres irte Pedro Y Pedro respondió y le dijo ¿A dónde voy a ir Señor? Separado de ti ¿A dónde voy a ir Padre? Separado de ti Si tú eres el agua de vida Si tú eres el pan de vida ¿A dónde voy a ir Padre? ¿A dónde voy a ir Padre? Mi corazón entendió Señor Mi corazón comprendió Padre Que tú eres todo para mí Que tú eres todo para mí Padre Que tú eres todo para mí Padre La vida sin ti Señor No es vida La vida sin ti, Señor No vale nada No vale nada No vale nada Separado de tu amor ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Separado de tu amor ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Mi corazón entendió, Señor Que sin ti yo moriría Mi corazón entendió, Señor Que sin ti yo moriría La vida sin ti, Señor No vale nada No vale nada Mi corazón entendió, Señor Mi corazón entendió, Señor Mi corazón entendió, Padre ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué me llamaste, Señor? ¿Para qué me llamaste? 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 Mi corazón entendió Señor, que sin ti yo moriría, mi corazón entendió Señor, que sin ti yo moriría, la vida sin ti Señor. No vale nada, la vida sin ti Señor, no vale nada, si tú no estás con Dios, tu vida no tiene sentido, si tú no estás con el Padre, tu vida no tiene sentido, caminarás y te cansarás, correrás y te fatigarás, pero los que están con el Padre, nunca se cansarán, nuevas fuerzas tendrán, y levantarán alas, como las águilas, y volarán sobre las alturas, volarán sobre las tormentas. Mi corazón entendió Señor, que sin ti yo moriría, Mi corazón entendió Señor, que sin ti yo moriría, la vida sin ti Señor. Señor, no vale nada, la vida sin ti Señor, no vale nada. Mi corazón entendió Señor, que sin ti yo moriría, mi corazón entendió Señor, que sin ti yo moriría, la vida sin ti Señor. Señor, no vale nada, la vida sin ti Señor, no vale nada. Señor, no vale nada, la vida sin ti Señor, no vale nada. Mi corazón entendió, que debo estar contigo Señor, gracias Jesús. El que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Iré yo a Jehová, esperanza mía, mi castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo, escudo y adarga es su verdad, no te verás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortaldad en medio del día destruya. En sus alas estamos seguros, tú eres mi Padre. Tú nunca me dejaste, tú nunca me dejaste, tú nunca me desamparaste, Padre. Padre, has estado conmigo, has estado conmigo, bendito Dios. Cuanto más te necesité, Padre, ahí estuviste conmigo. Con tus alas me cubriste, bajo tu sombra y estado seguro, amado Dios. Soy tu hijo, Padre, como un niño me abrazaste, amado Dios. En tus brazos, en tus brazos yo aprendí a sentir el calor de papá. En tus brazos, en tus brazos yo aprendí a sentir el calor de papá. El calor y de papá. El calor y de papá. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Porque nunca me has dejado. Tú eres mi Padre. Porque nunca me has dejado. Tú cuidaste de mí, como un niño me abrazaste, y me diste de tu amor. Tú cuidaste de mí, como un niño me abrazaste, y me diste de tu amor. Oh sí, mi Dios, soy la niña de tus ojos, mi rey. En los momentos más difíciles ahí estabas tú, abrazándome y consolando mi alma. Cuando nadie me abrazándome y llenándome de tus fuerzas. Me diste el abrigo que tanto necesitaba, mi Dios. Cuando me abandonaste y estás tú conmigo, gracias, amado mío. En tus brazos. En tus brazos yo aprendí a sentir el calor de papá. En tus brazos yo aprendí a sentir el calor de papá. El calor y de papá. El calor y de papá. El calor y de papá. Tú eres mi Padre. Porque nunca me has dejado. Porque nunca me has dejado. Tú cuidaste de mí, como un niño me abrazaste y me diste de tu amor Tú cuidaste de mí, como un niño me abrazaste y me diste de tu amor Como un niño me abrazaste, Padre, sentí el calor de un padre sobre mi vida Mi corazón fue formado, Señor, mi corazón fue formado bajo tu abrigo, patito lindo Tú eres mi Padre, Tú eres mi Padre, Señor Gracias, amado mío, gracias, papá, por darme ese calor Gracias, papito lindo, por cuidarme como tu hijo, Padre Tú eres mi Padre, porque nunca me has dejado Tú cuidaste de mí, como un niño me abrazaste Y me diste de tu amor Tú cuidaste de mí, como un niño me abrazaste Y me diste de tu amor Él cuidará de ti, Él cuidará todo de ti Tú eres mi Padre, Él es mi Padre Porque nunca me has dejado Él nunca nos dejará Tú eres mi Padre, Él es nuestro Padre Porque nunca me has dejado Él prometió estar con nosotros Cuidaste de mí, como un niño me abrazaste Y me diste de tu amor Y me diste de tu amor Él me va a dar su amor Cuidaste de mí, como un niño me abrazaste Y me diste de tu amor Recibe el abrazo del Padre Tus oras de mí, Señor Gracias, Jesús Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Hasta lo último de la tierra Espíritu Santo Estamos aquí Delante de ti Ven sobre nuestras vidas Espíritu Santo Necesitamos Tu presencia sobre nuestras vidas Espíritu Santo Aquí estamos Con nuestras manos levantadas Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Necesitamos del fuego Tú Abierto está nuestro corazón Espíritu Santo Ven sobre nuestras vidas Espíritu Santo Espíritu Santo Aquí estoy delante de ti, Espíritu Santo Es tu morada dentro de mi corazón, Espíritu Santo Es tu morada dentro de mí, Espíritu Santo Sin ti yo me muero, sin tu presencia no soy nada, Espíritu Santo Yo quiero más de ti, mi amado Espíritu Santo Aquí estoy, Espíritu Santo Y ve sobre mí, Espíritu Santo Y ve sobre mí Es tu morada dentro de mí Es tu morada en mi corazón Es tu morada dentro de mí Es tu morada dentro de mí, Espíritu Santo Y ve sobre mí, Espíritu Santo Y ve sobre mí Oh, amado Espíritu Santo de Dios Ven sobre mí, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Te necesito, te necesito Necesitamos, Padre Llchen a mi alma y mi amor Llena mi alma, mi ser Llénalos, Padre Llénalos Oh, necesito consuelo tuyo Consuelo en nuestra alma, Padre Oh Santo, oh Padre Espíritu Santo, sin ti no soy nada, no somos nada, nada de ti, ven Espíritu Santo, necesito, necesitamos, lléname, lléname de ti, amado mío. Lléname nos paz Espíritu Santo, lléname nos paz, Espíritu Santo, y ve sobre mí, Espíritu Santo. Y ve sobre mí, Espíritu Santo. Y ve sobre mí. Es tu morada dentro de mí. Es tu morada dentro de mí. Y ve sobre mí, Espíritu Santo. Y ve sobre mí, Espíritu Santo. Y ve sobre mí, Espíritu Santo. Los enfermos serán sanados, los endemoniados serán libertados. Los paralíticos caminarán, y los ciegos mirarán, los mudos hablarán, y los sordos escucharán. Y ve sobre mí, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, amado Espíritu Santo. Es tu morada dentro de mí Es tu morada en mi corazón Es tu morada dentro de mí Sin ti yo muero Y ve sobre mí Sin ti yo muero Y ve sobre mí Sin tu presencia no somos nada Espíritu Santo Es tu morada dentro de mí Es tu morada en mi corazón Es tu morada dentro de mí Abierto está mi corazón para ti Es tu morada en mi corazón Aquí estoy Espíritu Santo Sin ti yo muero Sin ti no tengo vida Espíritu Santo Y ve sobre mí Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Sin ti yo muero Aquí estoy Aquí estoy Y ve sobre mí Espíritu Santo, gracias por tu poder Gracias, amado Espíritu Santo He caminado un largo camino Me siento cansado He perdido las fuerzas Hoy me acerco a ti, Señor Para que refresques mi vida Para que me llenes de fuerza, Padre Porque quiero seguir avanzando, Señor Me siento cansado He perdido las fuerzas, Padre Necesito tu ayuda Tu siervo clama Por las corrientes de las aguas Refresca mi vida, Padre Refresca mi alma Refresca todo mi ser, papito lindo Ayúdeme Tu siervo está acá, Padre Tu siervo pide agua, Señor Refresca todo de mí Refresca todo de mí, Padre Ayúdame Ayúdame Ayúdame, Dios Ayúdame, Padre 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 He perdido las fuerzas, ayúdame, Señor. Refresca mi vida, refresca mi alma, refresca mi ser. Ayúdame, Señor, refresca mi vida, refresca mi alma, refresca mi ser. Ayúdame, Señor, ayúdame, mi Dios. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. He caminado un desierto, Padre, necesito que refresques mi alma, refresca mi amado Dios. Ayúdame, Señor, lléname de tu presencia, amado Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, solo no puedo, mi Rey. Ayúdame, Señor, lléname de tu presencia, amado Espíritu Santo. La batalla fue dura, Padre. La guerra fue dura, Señor. Mi cuerpo se debilitó. He perdido las fuerzas. Pero hoy vengo como elías. A que renueve mis fuerzas, Padre. Renueva mis fuerzas. Quiero seguir viendo tu gloria. Quiero seguir peleando, amado Dios. Ayúdame. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Padre. Refresca todo de mí. Refresca todo de mí. Está cayendo agua para tu vida, Iglesia. Está cayendo la lluvia sobre ti. Está refrescando tu casa. He caminado tan lejos. Me siento cansado. He perdido las fuerzas. He perdido las fuerzas. Ayúdame, Señor. He caminado tan lejos. Me siento cansado, he perdido las fuerzas, ayúdame, Señor. Refresca mi vida, refresca mi alma, refrescalo, Señor, ayúdame, mi Dios. Refresca mi vida, refresca mi alma, refresca mi ser, ayúdame, mi Dios. Ayúdame, mi Dios. Ayúdame, mi Dios. Ayúdame, mi Dios. Empezará a caer lluvias sobre nuestras vidas, caerá agua en el cielo para nosotros. El Padre empezará a refrescar las vidas, una generación que se levante en estos tiempos. Una generación con nuevas fuerzas, para poder seguir avanzando. El Padre está refrescando las vidas. Ayúdanos, Padre. Aquí está tu adorador, aquí está tu pueblo, aquí está tus hijos, Padre. Refresca mi vida, refresca tu pueblo, Dios. Refresca mi alma, refresca tus adoradores, refresca mi ser, refresca tus ministros. Ayúdame, Señor, 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 ayúdame, Señor. Ayúdame mi Dios Gracias por refrescar mi vida Puedo sentir esa lluvia sobre mí Ayúdame mi Dios Puedo sentir tus aguas sobre mí Gracias Gracias por refrescarme Ayúdame mi Dios Gracias Padre Gracias Dios Gracias Jesús Cuando camino contigo Estoy seguro Señor Cuando camino contigo Estoy seguro Padre En tus manos camino seguro Señor Cuando tú agarras mi vida Cuando tú me sostienes en tus manos Padre Caminaré por ese camino Señor Por ese camino de justicia Por ese camino de piedad Por ese camino de obediencia Señor Tú abrirás los caminos para mi vida Contigo estoy seguro Padre Contigo estoy seguro Padre Contigo estoy seguro Padre Contigo estoy confiado Señor Aquí está mi vida Cuando camino contigo Cuando camino contigo Yo no temeré Señor Cuando camino contigo Cuando camino contigo Yo no temeré Señor Yo no temeré Señor Porque tu mano Señor Está junto a mí Está junto a mí Para guiarme Por el camino Por el camino Padre Padre Tú estás junto conmigo Amado Dios Tú no me dejarás Amado mío Toma de tus manos Toma de tus manos Si no me sueltes Poderoso Dios Toma de tus manos A mi familia Padre Abraza las familias Dios No me sueltes Amado mío Abraza las familias Señor Une la familia Padre Porque si el hombre No gobierna bien su casa ¿Cómo gobernará La casa tuya Señor? Pon tus manos poderosas Tus manos Padre Sobre nuestras vidas Queremos caminar Por el camino correcto Padre mío Cuando camino contigo Yo no temeré Señor Cuando camino contigo Yo no temeré Señor Porque tu mano Señor Está junto a mí Para guiarme Por el camino Porque tu mano Señor Está junto a mí Para guiarme Por el camino Dios abrirá los caminos El Padre abrirá los caminos Para tu vida Para que sigas caminando Para que sigas avanzando No te quedes iglesia No te detengas iglesia Sigue caminando Siga avanzando Hay algo grande De parte del Padre Porque tu mano Señor Está junto a mí Para guiarme Por el camino Porque tu mano Señor Está junto a mí Para guiarme Por el camino Porque tu mano Señor Está junto a mí Para guiarme Para guiarme Para guiarme Por el camino Porque tu mano Señor Está junto a mí Para guiarme Por el camino Caminaremos Caminaremos Padre Agarrado de tus manos Amén Si tu presencia No va con nosotros No nos saques de aquí Bendito Dios Pues que haríamos Sin tu presencia Padre Sin tu presencia No somos nada Bendito Dios Sin tu presencia No podré cruzar El desierto Padre Sin tu presencia Padre No podremos caminar Bendito Dios Tu presencia Es como fuego Sobre nuestra vida Tu presencia Tu presencia Es lo que nos da fuerza Amado mío Tu presencia Padre Abre caminos En el desierto Tu presencia Señor Es tu presencia Padre Algo está Caendo aquí Es tan fuerte Es tan fuerte Sobre mí Es tan fuerte Sobre mí Es tan fuerte Sobre mí Te puedo sentir Es tu presencia Es tu presencia sobre mí, tu presencia renovó nuestras fuerzas Padre, estamos listos para seguir caminando bendito Dios, caminaremos hasta la tierra prometida bendito Dios, el desierto no nos podrá detener Padre, porque tu presencia sació mi ser, tu presencia Padre renovó mis fuerzas, tu presencia Señor me ha dado vida, y estoy listo para seguir caminando bendito Dios Algo está caendo aquí, es tan fuerte sobre mí Te puedo sentir, es tu presencia sobre mí Te puedo sentir, es tu presencia sobre mí Es tu fuego mi Señor, es tu presencia sobre mí Gracias Padre por tu presencia, y estamos viendo la tierra prometida Señor Y estamos viendo esa tierra que fluye de chimiel bendito Dios Gracias por tu presencia, gracias Gracias por guiarnos nuestro camino Gracias Señor, gracias Y estamos viendo la tierra prometida, que estamos pisando Señor esa tierra, esa tierra bendecida mi amado Dios Gracias a tu presencia Padre Te puedo sentir, es tu presencia sobre mí Te puedo sentir, es tu presencia sobre mí Es tu fuego, mi Señor Es tu presencia sobre mí Es tu fuego, mi Señor Es tu presencia sobre mí Es tu fuego, mi Señor Es tu presencia sobre mí Es tu fuego, mi Señor Es tu presencia sobre mí Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna ¿Qué hubieras sido de mí, Señor? Si no te hubiera conocido ¿Dónde estuviera yo? Si no te hubiera conocido, Señor El regalo más lindo y más grande Fue conocerte, mi Jesús Me diste vida, Padre Cuando estaba muerto en mis pecados Me diste vida, Señor Me diste esa esperanza Pusiste sueños en mi vida Ahora soy nueva criatura En Cristo Jesús, Padre Me diste vida, Padre Me diste un nombre, Señor Ahora soy tu Hijo Ahora soy tu siervo, Padre Gracias por darme una nueva vida Bendito, bendito Dios Gracias, Jesús Gracias Te hubieras sido de mí Si no te hubiera conocido ¿Dónde estuviera yo, Padre? Él tenía muerto Y mis pecados Él tenía muerto Y sin esperanza, Señor Pero llegaste tú, Jesús Pero llegaste tú, Jesús El regalo más grande de mi vida Eres tú, Jesús Eres tú, Jesús ¿Qué hubieras sido de mí? Si no te hubiera conocido ¿Dónde estuviera yo? Si no te hubiera conocido Si no te hubiera conocido El regalo más lindo Fue conocerte, mi Dios El regalo más lindo Fue conocerte, mi Dios ¿Qué hubiera conocido? ¿Qué hubieras sido de mí? Si no te hubiera conocido ¿Dónde estuviera yo? Si no te hubiera conocido Si no te hubiera conocido ¿Qué hubieras sido de mí? ¿Qué hubieras sido de mí, amado Dios? Si no te hubiera conocido ¿Dónde estuviera hoy, Padre? Has cambiado mi lamento en gozo Has transformado mi vida, amado Dios Te doy gracias Vivo agradecido por todo lo que has hecho en mi vida ¿Cómo no adorarte, mi Dios? ¿Cómo no alabarte, mi Rey? Gracias, mi Jesús Gracias, mi Jesús ¿Qué hubieras sido de mí? Si no te hubiera conocido ¿Dónde estuviera yo? Si no te hubiera conocido El regalo más lindo Fue conocerte, mi Dios El regalo más lindo Fue conocerte, mi Dios Fue conocerte, mi Dios Fue conocerte, mi Dios ¿Qué hubieras sido de mí? Si no te hubiera conocido ¿Dónde estuviera yo? ¿Dónde estuviera yo? ¿Qué hubieras sido de mí? 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 Transformaste mi vida, Señor Para tu alabanza ¿Qué hubieras sido de mí? 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 El regalo más lindo fue el conocerte mi Dios ¿Qué hubieras sido de mí si no te hubiera conocido donde estuviera yo? Si no te hubiera conocido, el regalo más lindo fue conocerte mi Dios El regalo más lindo fue conocerte mi Dios El regalo más lindo fue conocerte mi Dios